Venezuela presentó avances en foro para el desarrollo de América Latina y el Caribe Venezuela presentó este miércoles los avances de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, acordados en 2015, durante la realización del X-Foro para el Desarrollo en América Latina y el Caribe que se celebra en Panamá. A través de su cuenta en la red social digital Twitter, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, arroba Remnéndez, indicó que en el encuentro se debatió con el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Asien Steiner, diferentes esquemas de cooperación para fortalecer relaciones entre Venezuela y los diferentes planes del Sistema de Naciones Unidas. De igual forma, señaló que se debatió con los representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cooperación para la, optimización de transferencias sociales, apoyo y cooperación con respeto y soberanía en temas económicos y sociales para la igualdad y la inclusión. De acuerdo con los medios de comunicación panameños, este foro tiene como objetivo generar un intercambio fructífero que refleje mejores condiciones de vida para los pueblos de la región. El foro se dividirá en cuatro mesas de trabajo que debatirán temas como el desarrollo inclusivo, alianzas para el impulso del desarrollo sostenible y acabar con la desigualdad para el año 2030. VTV